Música Hola, buenas tardes, bienvenidos una semana más a Gallomanía No pudo ser, todos esperábamos que el Gallo nos diera una alegría en el Nou Can Pero el Barça es mucho Barça y bueno, no era un partido de nuestra liga Soñar es bonito, pero ahora hay que centrarse en lo importante Los partidos de nuestra liga y para empezar los dos siguientes que se juegan en Vallecas A las 12 el domingo va a haber promoción para que los abonados lleven hasta 4 amigos suyos a precios muy asequibles Y ahora es cuando hay que darlo todo, porque bueno, el Barcelona es mucho Barcelona Y nadie podía esperar que fuéramos a ganar ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo viste ese trámite que había que pasar por Barcelona? Bueno, los partidos hay que jugarlos de todas formas Pero bueno, lo importante es que no haya lesionados Que pase una jornada, una jornada más Y centrarnos sobre todo en el partido de Sevilla Y mantener esa imagen que se dio contra el Málaga Y bueno, pues cuando no se puede competir, no se puede competir O sea, no competir, sino llegar al nivel del equipo contrario El dinero es mucho en este mundo del fútbol Y entonces, pues bueno, al final, pues bueno, un poco cada uno en su lugar Sí, lo importante es que no hubo lesionados Tampoco hubo tarjetas, de hecho, en el partido Así que para el próximo partido podrán estar todos los jugadores a disposición del míster Y para hablar de ese partido y de esta temporada y de la pasada también ¿Qué mejor que traer al míster? El señor Paco Gémez, bienvenido Muchas gracias, un placer Es una visita que teníamos el año pasado, ahí pendiente Fueron pasando los entrenadores y nos faltaba Paco Así que, bueno, aquí estamos Bienvenido a Teleca Muchas gracias Porque no habías venido, ¿no? Cuando fuiste un jugador No, no, es la primera vez que vengo Pues nada Espero que no sea la última Eso, eso esperamos todos Bueno, como decía Paco Entrenador de Telecrito del Becano Este es tu segundo año ¿Quién te iba a decir a ti en el año 92? Cuando llegaste a Vallecas con 20, 21 años Con pelo Con pelo Para jugar aquí de defensa Que ibas a ser años después el entrenador de Telecrito, ¿no? Sí, bueno, la vida da muchísimas vueltas Y más la nuestra, ¿no? Que es una vida tanto de jugador como de entrenador bastante ajetreada, ¿no? Bastante de ir a muchos sitios Y de estar en muchísimos equipos Y entonces, bueno, en aquel momento y en aquel entonces Yo prácticamente casi ni me planteaba el hecho de si iba a ser entrenador Porque estaba empezando, como quien dice, mi carrera como jugador, ¿no? Pero sí es cierto que a medida que mi etapa como jugador se iba acabando Y que la idea de ser entrenador pues ya empezaba a rondar por mi cabeza Sí que, bueno, que tenía una idea un poco Y la sigo teniendo que era la de entrenar a todos los equipos donde he jugado, ¿no? Sería algo bonito Sería una manera de devolver también, bueno, pues todo lo que esos equipos me han dado Porque en todos los sitios donde he estado me han tratado muy bien Y bueno, ya lo he conseguido con el Córdoba Lo he conseguido con el Rayo Me queda alguno todavía por ahí, ¿no? Pero bueno, como todavía creo que me queda muchísimo año O eso creo yo Pues seguro que se podrá conseguir ese sueño, ¿no? De poder entrenar a todo el equipo donde he estado Bueno, hablaremos de esos años De tus dos etapas en Vallecas Porque, bueno, está la tercera Dicen que no hay dos sin tres Y ya lo he venido Además, debutaste con el Rayo en primera Y debutaste como, bueno, como jugador y como entrenador, ¿no? Sí, señor Por eso, hombre, para mí el Rayo siempre será un equipo y una institución importante, ¿no? Porque mi carrera deportiva ha supuesto, pues, ha supuesto mucho, ¿no? Ha sido el equipo que me ha dado la posibilidad De empezar a jugar en primera división como jugador Y hacerlo como entrenador también, ¿no? Eso no es sencillo Ni creo que sea fruto de la casualidad tampoco Entonces, bueno, pues posiblemente por mucho que yo pueda hacer como entrenador O por mucho que haya querido hacer como jugador Siempre le estaré eternamente agradecido al Rayo Por esa posibilidad que me ha dado, ¿no? Porque no es una posibilidad sencilla para Para una persona que tanto como jugador como como entrenador Era mi primer año en primera división Bueno, comentábamos que el partido del Barcelona Pues, bueno, es lo normal, ¿no? Que te gane el Barça Líder de la Liga Con sus megaestrellas y tal Pero, bueno, siempre que te queda ese sueño, ¿no? De hacer alguna machada Davís contra Goliath Sí, bueno, nosotros cuando salimos ¿Por qué no, no? Cuando salimos a jugar esos partidos Sabes que tienes que hacer las cosas muy, muy bien Y que ellos no tengan un día Ni siquiera regular Para poder intentar competir con este tipo de equipos Pero está claro que los partidos hay que jugarlos, ¿no? Yo creo que el otro día salimos a competir muy bien, ¿no? Encajamos un gol muy prontito Pero luego fuimos capaces de aguantar el tirón Teníamos el balón Le creábamos incluso ocasiones a Valdez Tuvimos un par de ellas muy buenas Y nos podíamos evitar el descanso perfectamente 1-0 Tampoco hubiera querido decir nada Igual la segunda parte pues hubiera pasado lo que pasó Pero, bueno, creo que la primera parte Fue una parte bastante competida Y bastante buena, ¿no? Al final luego, bueno Pues se ve cuáles son las diferencias Entre uno y otro equipo, indudablemente Y más allá de que pudieran ser más o menos goles Que a nadie le gusta Ni aunque sea el Barça, ¿no? Que te metanse ahí Está claro que, bueno Ellos de verdad que se dejaron todo lo que tenían en el campo Le hicieron lo mejor que pudieron Hicieron lo que yo les dije Con lo cual, pues la responsabilidad, como siempre Tiene que ser, es mía Y, bueno, lo que no nos valió contra el Barcelona Pues seguramente que no valdrá contra otros equipos, ¿no? Sí Hay dos ligas, ¿no? Está el Madrid-Barcelona Y este año el Atleti Y luego hay dos grupos, ¿no? Uno que lucha por metrisa en Europa Y otros que luchan por no bajar ¿Veis españolas así? Sí Este año yo creo que lo del Atlético de Madrid es una buena noticia para todos, ¿no? Ojalá hubiera más equipos que estuvieran ahí para pelear con ellos Luego hay un segundo grupo, como tú bien dices, ¿no? Bueno, pues son equipos fuertes, equipos potentes Como puede ser Villarreal, Valencia, Sevilla Incluso otros equipos que no están ahí, pero que estaban llamados a estar ahí, como son Málaga, como era Betis Y, bueno, pues son equipos que indudablemente, salvo el Betis, que está viviendo unas situaciones bastante complicadas, bastante extrañas Lo normal es que esos equipos estén en una zona media, sin... Mirando más para arriba que para abajo, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay un grupo más amplio, en el que, bueno, algunos con más posibilidades que otros Pero que esos sí que son los que al final están peleando por permanecer en primera edición, por mantener la categoría, ¿no? Son un poco los tres grupos que podemos hacer en nuestra liga Y, indudablemente, bueno, pues nosotros estamos en el de atrás, estamos en el último Y estamos luchando y peleando para poder conseguir otra vez lo que supone una gesta para este club, para esta institución Que es mantenerse en primera, creo que es de los proyectos más difíciles que puedes abordar Bien sea como jugador, como aficionado, como presidente o como entrenador Creo que hay pocos proyectos más difíciles que el Rayo, por las circunstancias que todos sabemos Pero, bueno, son proyectos que por su dificultad, pues, los intentamos de encarar con la mayor valentía Con la mayor interés y con la mayor profesionalidad, sabiendo que, bueno, que cuestan mucho, ¿no? Pero ahí estamos O sea, además, el listón estaba muy alto, porque la temporada pasada llegabas al Rayo, debut en primera Y haces la mejor temporada en la historia del Rayo Estaba posición, 53 puntos, 16 victorias Sí, batimos mucho, batimos mucho récord ese año Pero yo creo que, bueno, los años son distintos Es decir, el año pasado, bueno, pues va a quedar ahí para lo que les guste en las estadísticas, ¿no? Pero nosotros lo que nos interesa es este año, ¿no? Y no haríamos ningún favor el estar comparando constantemente con el año pasado O con la anterior, es decir, cada año hay unos jugadores Cada año hay una competición, cada año hacen las cosas de una u otra manera Y lo que nos importa ahora es, bueno, pues ir remontando poquito a poco E intentar hacer una segunda vuelta mucho mejor que la primera Que sea nuestra idea, por ejemplo, ahora mismo en estos momentos Llevamos un punto más que llevábamos en la primera vuelta a esta altura Y además contra Sevilla y contra Valencia perdimos Por lo cual es que tenemos muchas posibilidades de mejorar ese inicio en la primera vuelta Ahora en la segunda Y esas son las cuentas que nosotros hacemos, ¿no? Que poquito a poco vayamos sacando esto adelante Poquito a poco vayamos sumando Y al final, pues por lo menos llegar al final, al tramo final de liga Con posibilidades reales de conseguir la salvación Sí, además Sí, porque más o menos El año pasado me parece que se salvaron con 39 puntos, ¿no? El último se salvó 38 creo que se salvó el... 38 creo que se salvó el Celta El Celta O sea, este año me parece, por lo que he estado viendo en la clasificación y todo eso Andará a lo mejor también por esa distancia, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Es difícil saber cuántos puntos Pero también depende un poco cómo se transcurra este tramo de liga, ¿no? Si los equipos que están atrás empiezan a apretar y empiezan a ganar Pues probablemente esa cantidad posiblemente sea mayor Va a estar por ahí, ¿no? Yo creo que para no pasar problemas por demás Hay que hacer 40-41 para estar tranquilo, ¿no? Oye, que luego por ahí 38 te valen Bueno, pues eso habrá que verlo a medida que va transcurriendo la competición, ¿no? Pero la idea es ir mejorando los números de la primera vuelta Metiéndonos, salir, por supuesto, de la zona de descenso Y meter a más equipos ahí para que la cosa esté más competida Porque nosotros vamos a recibir a muchos de esos equipos que estamos creándonos con ellos Vamos a recibir aquí en casa, ¿no? Y ahí es donde realmente se va a ver las posibilidades que tenemos de estar más adelante, ¿no? Sí, que más o menos es contar de los 14 partidos Pues eso, de los 14 que quedan Pues eso, en torno a ganar 7 partidos son 21 puntos Que es más o menos lo que... Sí, con eso seguramente no tendrías problema No tienes problema Bueno, antes que nada vamos a ver los resultados de primera división Pues a ver lo que ha pasado Porque está tan igual a la cosa que a pesar de todo Pues ahí sigue, aunque perdamos, sigue la distancia ahí En 4 o 5 puntos, ¿no? Están en dos partidos Sí, sobre todo porque veníamos de, bueno, de haber hecho un buen partido en Levante Haber sacado un punto que podían haber sido tres perfectamente De hacer un gran partido contra el Málaga Es decir, esa es la dinámica que nosotros necesitamos Nosotros sabemos qué partido vamos a perder, está claro Pero entre pérdida y pérdida necesitamos sacar puntos Necesitamos ganar Ahora tenemos dos partidos en casa que para nosotros son fundamentales Son contra dos grandes equipos Contra dos buenos equipos Pero bueno, son partidos en los que si nosotros hacemos bien las cosas Vamos a tener posibilidades de ganarlos Y entonces, bueno, pues sería una noticia muy buena para nosotros El poder, si ganamos los dos sería algo espectacular Porque date cuenta que nos pondríamos con 7 puntos más De lo que hemos conseguido en la primera vuelta Y eso nos haría seguramente salir de la zona de descenso Y bueno, lo vamos a tener en nuestra casa Lo vamos a tener con nuestra gente de nuestro lado Con lo cual yo creo que no se puede pedir más Pues nada, vamos a ver los resultados de esta jornada 24 Como decía Ángel, quedan 14 Y ahí están Elche 0, Osasuna 0 Atlético de Madrid 3, Valladolid 0 Levante 1, Almería 0 Barcelona 6, Rayo Vallecano 0 Villa Real 0, Celta 2 Granada 1, Betis 0 Getafe 0, Real Madrid 3 Atleti de Bilbao 1, Español 2 Y Sevilla 0, Valencia 0 A falta del Málaga Real Sociedad Un Málaga que este año no está muy bien Y esperemos que la Real Sociedad nos eche una manita Porque cualquier punto cuenta Sí, bueno, aquí la idea no es Yo no miro mucho la clasificación Porque todavía a esta altura Todos los equipos dependen de sí mismos Todos los equipos tienen todavía que enfrentarse Prácticamente a casi todos los equipos Con lo cual no hay ninguno que no dependa de sí mismo Entonces cuando estás constantemente Mirando al resto, mal asunto La idea es que cada uno haga lo que pueda Que nosotros lo que tenemos que intentar Es de ganar el partido Que es lo que nos va a dar salir de ahí Si luego, hombre, por ahí Por los resultados Pues favorecen Pues mucho mejor, ¿no? Pero no puedes estar esperando Ni con la esperanza puesta De que la Real le vaya a ganar el Málaga O que la semana que viene No sé, pues el Getafe vaya a perder en Vigo Aquí todavía tienen que pasar muchísimas cosas Muchísimas porque faltan muchísimos puntos La idea es centrarte en tu equipo Intentar de cumplir tus responsabilidades De cumplir con tus partidos Y el resto, bueno, pues Que haga lo que buenamente pueda Sí, y partido a partido, ¿no? Es la clave Sí, sí Un poco la colación de eso Que hará mucho esa pregunta, ¿no? Oye, ¿con cuántos puntos? Yo qué sé lo que va a pasar en mayo Ni con cuánto vamos a necesitar Si vamos a estar ahí Si no vamos a estar Si a lo mejor llegamos ya salvados Se pueden pasar tantas cosas Que creo que perder la energía ahora O perder la atención con eso Es lo menos importante Lo más importante es Los tres puntos de Sevilla Que es el inmediato Contrincante que tenemos esta semana Y esos son los que hay que sacar adelante Y esos son los que realmente nos va a dar Luego el hecho en mayo De poder decir Si estamos en un lado Estamos en otro Y cómo ves a los jugadores Después de un Porque lo que tú decías Y sabemos que va a haber derrotas Entre medias de esos partidos Clave para nosotros, ¿no? Como fue el de Málaga Me imagino que toda la semana Después del partido Málaga Afrontas la semana Pues con otro aire, ¿no? Otra tranquilidad Y aunque este partido de Barcelona Pues entra dentro de todo lo normal ¿No? Esta derrota ¿Cómo afecta eso a la plantilla? A los jugadores de cara Afrontar otro partido Estamos todos en esa piña, ¿no? Sí, nosotros sí Indudablemente Cuando eres entrenador del rayo Cuando eres jugador del rayo Tienes que entender una cosa Y tienes que entender Que la competición te va a golpear fuerte Y duro Te va a dar Te va a dar Pero además de una manera brutal Entonces tienes que estar preparado para eso Y si vienes aquí Y no estás preparado para eso No puedes ser jugador de este equipo Lo mismo que hay otros equipos Que por sus posibilidades Bueno, pues Son capaces de 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 conseguir que la competición No le pegue Golpes tan tan fuertes Nosotros sabemos que no Que es así Que nos va a dar Incluso es que el año pasado Ya nos dio La competición nos dio Hostia, es muy gorda, muy gorda Pero supimos Venirnos arriba Supimos olvidarla Y supimos competir el siguiente partido Y por eso sacamos tan buenos resultados Entonces un poco este año Tiene que ser la idea Sabemos que nos van a dar Pues nos van a dar muy duro Algunas veces Como la semana pasada Pero que eso a nosotros No nos hace daño Además, te lo digo de corazón No nos hace ningún daño Es decir, yo sé que mañana La gente va a empezar a trabajar Sin acordarse De lo que pasó en Barcelona Tenemos que sacar conclusiones Para mejorar Porque somos un equipo Que quiere mejorar Pero toda nuestra atención Y encarar el siguiente partido Con las mayores garantías Es posible El sistema de juego está claro Ya dos años con él Pero últimamente se está criticado Mucha gente por ahí dice cosas Que sí, está muy bien Pero que hay que adaptarse A las circunstancias Tú eres un hombre de principios Por lo que se ve Este es el sistema bueno Yo veo las cosas de una manera Y entiendo que ya es otra gente Que pueda tener otra opinión Indudablemente Solo faltaría Que todo el mundo Tuviera que pensar como yo Muchísimas gracias Eso es imposible Pero bueno Yo soy el entrenador del rayo Y yo soy el que De alguna forma Bueno, pues Exige que se juegue de una manera O que se juegue de otra Más allá de eso Mucha gente Bueno, pues Me O pone, digamos El argumento Es que no tienes equipo No tienes jugadores Perdón Pues solo dirán ellos Yo tengo un equipo Que se supone que es de primera división A un equipo de primera división Lo único que le estoy pidiendo Es que juegue al fútbol No le estoy pidiendo Que me hagan una lavadora Ni que me haga un cohete No Estoy pidiendo que jueguen al fútbol Es decir, le estoy pidiendo cosas Que yo sé que ellos saben hacer Que indudablemente Bueno, pues Tenemos nuestras limitaciones Empezando por mí Y acabando por Por el último jugador Bueno, pues sí Pero nosotros lo que intentamos Es que esas limitaciones No nos puedan Porque entonces No tenemos ninguna posibilidad Al final esto es un poco Intentar convencerte De que eres mejor De lo que realmente eres Pues si no No tenemos ninguna opción De competir en esta liga Entonces, bueno Pues la gente tiene su opinión Indudablemente Y la gente sobre todo Se deja llevar mucho Por los resultados Y entonces yo Desde que llegué aquí Ya lo he dicho Yo soy un entrenador Que claro, por supuesto Que los resultados me importan Si me importan Que mi puesto de trabajo Depende de ellos Pero para mí Hay algo mucho más importante Que es cómo se consiguen Esos resultados Entonces No voy a cambiar Mi forma de ver El fútbol No me considero Una persona Temeraria Ni un suicida Ni nada de eso Sino una persona Que ve las cosas De una manera Y que las interpreta De una manera Y vamos a intentar De seguir haciendo eso ¿Por qué? Porque hay partidos En los que nos dan Muy buen resultado Cuando estamos bien Cuando nos encontramos A gusto en el campo Somos capaces de competir Con la mayoría De los equipos Es una situación Que yo acepto Las opiniones diversas De otra gente Que pueda pensar De otra manera Pero indudablemente Aquí la única opinión Que al final vale Es la del entrenador Y esa es la que se va A seguir llevando a cabo Sí que se hablaba también De que en algunos De los últimos partidos En el caso de Getafe Levante Málaga Se había cambiado Un poco La forma de jugar No sacar el balón Tan jugado de atrás Al final Yo no sé Aquí lo comentamos La semana pasada Que no sabes Si Aquí esto no lo podrás Aclarar tú Muchísimo mejor Si hay ese cambio O es que simplemente Muchas veces Los equipos El año pasado Pues les pillas Un poco más De sorpresa Tu forma de jugar Este año Pues hay equipos Que te imposibilitan Muchas veces El poder sacar el balón Desde atrás De hecho el día de Málaga El segundo tiempo O incluso con uno menos Ellos Se demuestra que Los jugadores Van a presionar arriba Para imposibilitar La manera De sacar el balón Del rayo Y Rubén Tiene que pegar Pues más balones En largo ¿No? Tú como Hay dos variantes Que yo sepa No hemos cambiado nada Porque no Yo no me he dado cuenta Yo no he cambiado nada Nosotros en Levante Jugamos un gran partido De fútbol Con un campo seco Y sacamos muchas veces El balón jugado De atrás ¿Qué es lo que pasa? Bueno Que es verdad que sí Que los equipos ahora La mayoría se vienen A presionarnos arriba ¿Eso qué hace? Pues dificulta La salida del balón Pero no es que nosotros Cambiemos nada Es decir Nosotros siempre que podamos Sacar el balón jugado Lo vamos a sacar Cuando vemos que no hay posibilidad Bueno pues tenemos otros recursos Tenemos otras cosas Como todos los equipos No es que el año pasado Pilláramos de provista Aquí los partidos Te los ve todo el mundo Y todo el mundo sabe Cómo jugarte Al segundo partido de liga Es decir Porque si eso fuera así Pues todo el mundo Podría parar al Barça Porque llevamos viéndolo Ya 700 años Jugando así Y nadie es capaz De pararlo todavía Eso digamos que es una opinión Un poco desde el desconocimiento Entonces nosotros seguimos Con nuestra misma línea ¿Qué pasa? Que ahora cuando los equipos Se van arriba Pues no Pues indudablemente cuesta más Cuesta más Tenemos que arriesgar A lo mejor más En algunas ocasiones En otras Bueno pues tenemos que buscar Un poquito más en largo Es decir Pero nuestra forma de jugar No ha cambiado Lo que sí hacemos Bueno pues es que Cuando un equipo A lo mejor Imagínate por ponerte un ejemplo A lo mejor Nos deja más espacio A sus espaldas Y demás Y podemos utilizar el contragolpe Pues también lo utilizamos Porque es un arma que nos vale Pero no es que nosotros Seamos un equipo de contragolpe Muchas veces Tu juego también Aunque quieras que sea De una manera Va mucho en función De lo que el contrario te pone Y de las trabas Que te manda en el partido Entonces Es decir Nosotros el otro día en Málaga Nosotros hicimos exactamente igual Que lo que venimos haciendo habitualmente Y eso nos valió la primera parte Para barrer a un equipo Tan poderoso como es el Málaga Bueno pues Esa es la idea Que contra Sevilla no valga Y contra Valencia no valga Y a partir de ahí Bueno pues no cambian Nuestra forma de hacer las cosas Sino bueno Pues modificaciones Sí Modificaciones impreciadas Y sobre todo en función De lo que el contrario Te obliga a hacer en un campo Me refiero también Un poco porque Tú como ves Desde el banquillo Cuando Rubén va a sacar En corto Empieza parte del público A silbar Sacan largo A aplauden Eso también ¿Cómo se ve desde ahí? Vamos a ver Yo al público No puedo decirle Lo que tiene Y lo que no tiene que hacer Indudablemente Si el público Va al campo Y muestra su opinión Y algunas cosas que le gustan Otras que no Pero eso no afecta A nuestro trabajo No puede No puede afectar A nuestro trabajo Porque si no Estaríamos en función De lo que la gente Si un día A la gente Le gusta lo que hacemos Bien Y si al día siguiente Si no le gusta Hay que cambiarlo Y si al día siguiente Le vuelve a gustar otra vez Lo que hacíamos antes Que hay que volver a cambiarlo otra vez Y decir No Mire usted Yo a la afición Le tengo muchísimo respeto La quiero muchísimo Pero nosotros jugamos Como jugamos A usted Si a él no le gusta Pues va al campo Y nos pita Y pita sobre todo a mí Que soy el responsable de eso Los jugadores al final No tienen ninguna culpa Porque los jugadores Lo que hacen es lo que el entrenador Les dice Y si a usted le gusta Pues mucho mejor Porque eso lo va a pasar cojonudo Entonces Lo que nosotros no podemos hacer Es estar cambiando En función de Si cometemos un error En una jugada Nosotros ya tenemos Nuestros procesos Nuestro entrenamiento Nuestra manera de jugar Y creo que tenemos que ser fieles a eso Porque si ahora empezamos a hacer Todo lo contrario Es que nos vamos a perder Nos vamos a perder Porque no vamos a saber encontrar El camino Para llegar a conseguir la victoria Que eso algunas veces Bueno pues Nos cuesta como todo el equipo Nos cuesta goles Y nos cuesta partidos Bueno pues sí Pero hay otras veces Que nos cuesta ganarlos también Entonces En esa dinámica estamos En que lo que hagamos en el campo No nos sirva para ganar partidos Y no para perderlos Pero también la gente Tiene que entender Que somos el rayo Que somos un equipo humilde Que somos un equipo Que está compitiendo En la máxima categoría Contra otros equipos Que son muchísimo Infinitamente mejores Que nosotros en todo En presupuesto En institución En jugadores En entrenadores Y que tiene mucho mérito Lo que está haciendo este equipo Que lleva ya tres años En primera división seguida Con el presupuesto Más bajo de la categoría Creo que algo bien Se estará haciendo No lo digo por mí Lo digo por el equipo Y lo digo por el club Y incluso por la afición Que yo creo que Juega un papel importantísimo Cuando la afición Está con nosotros Y nos transmite tranquilidad Eso para nosotros Es muy importante Entonces bueno Vamos a intentar De ganarnos a esa gente Que bueno Que de alguna forma Entiende que las cosas Se pueden hacer de otra manera E intentar sobre todo Que eso venga acompañado Al resultado Porque si no es muy difícil Enganchar a la gente Lo que está claro Es que en Vallecas Nunca se había visto Un juego tan bonito Con posición Con toque Y de hecho Bueno Se te ha lavado mucho En estos dos años De hecho ya Sonaba ya Como Pues la cantinela Siempre la rueda de prensa Siempre entra al contrario Y decía El gallo juega muy bien Juega muy bonito Y son muy valientes Aunque la gente No lo crea Yo en ese aspecto Muchas de las cosas Que nosotros hacemos En el campo Lo hacemos porque Creemos que es el camino Para encontrar victoria Pero lo hacemos Porque entendemos Que la gente que va en campo Tiene que divertirse Y si la gente que va en campo No va para pasar Una tarde de perro Porque para eso No va a seguir en su casa Entonces nosotros intentamos Con nuestras limitaciones Y con nuestra humildad Intentamos de jugar Lo mejor posible Para que ellos también Se lo pasen bien Y para que ellos se diviertan ¿Qué es lo que pasa? Claro, cuando eso No va a acompañar resultados Bueno, pues la gente Antepone O la mayoría de la gente Antepone los resultados A lo bien que pueda jugar Es decir Yo recuerdo partidos Por ejemplo este año Como el del Levante Creo que hicimos Un partido espectacular Y se perdió Y la gente Pues al equipo Le gratificó Esa entrega Y ese juego que hizo Y no le importó Tanto el resultado Cargar el segundo partido De Liga Claro El problema es que ahora Empieza Como yo digo Empieza a dar el culo Y entonces ya las cosas cambian Bueno, pues creo que Tenemos que seguir exactamente igual Si nosotros somos realmente Como tantos decimos Y yo estoy de acuerdo Somos distintos al resto Hay que demostrarlo Que somos distintos al resto Y hay que demostrarlo En estas situaciones Porque si no vamos a ser igual Que el resto Vamos a ser igual Que el resto de las aficiones Y entonces ya no vamos a ser distintos Y entonces ya no vamos a ser nosotros Y entonces ahí es cuando Realmente empezaremos A tener problemas Entonces yo a la gente Me gustaría mandarle un mensaje De tranquilidad Y que esté con nosotros Y que yo no Eso no quiere decir Que no estén aplaudiendo Yo sobre todo A mí a mis jugadores Creo que le aplaudan Porque el jugador necesita El calor y el cariño De la afición Para poder jugar mejor Y para poder sentirse mejor Pero indudablemente No les puede decir A la gente Que no te pites O que no te chistes Es que es normal La gente va al campo Y expone su opinión Creo que la tiene que hacer De forma respetuosa Pero la puede poner Cuando quiere Como quiera Pero vuelvo a hacer Ese llamamiento Si realmente somos distintos Que yo creo que sí Que somos distintos al resto Los distintos son distintos Por algo Y tenemos una oportunidad Fantástica para demostrar Que somos diferentes Si, tienes otra pregunta Yo Entonces es verdad Tú que has estado Como jugador En primera En segunda En el rayo Luego has estado En otros equipos En el depo En Zaragoza Y como entrenador En varios sitios Que lo has volvido de dentro Tanto fuera En el campo Como en el banquillo ¿El rayo es diferente Para bien y para mal? Si, es distinto Es diferente Tiene connotaciones Que no las tienen En otros equipos Y bueno Y ser diferente No quiere decir Ni que seas mejor Ni que seas peor Sino bueno Que concibes la forma distinta Ante ciertas situaciones Te comportas De distinta forma Y eso es lo que hace Bueno pues Que un pueblo Que una barriada Y que un equipo Tan humilde Pues lleve tres años En primera visión Con el presupuesto Más bajo de la categoría Que eso es Que no te puedes imaginar Lo difícil que es hacer eso Lo digo porque El primer año estuvo Sandoval Luego he estado yo Este tercer año he estado yo Es decir Y no lo digo solo por nosotros Por el club Por la afición Por los jugadores Tiene un mérito Espectacular Yo es que no creo Que ningún equipo Haya hecho lo que ha hecho el rayo Con ese presupuesto Estar tres años consecutivos En primera Y amenazando con estar Un cuarto más Que eso es lo que queremos todos Pero también lo que hay que entender Es que si el club No tiene posibilidades De mejorar ese presupuesto Va a haber un año Que te va a tocar Irte abajo Pero si es que Es que el que no lo quiere entender Es que no está viendo la realidad Aquí que es lo que queremos hacer Pues que el muerto Se muera lo más tarde posible Y que no sea este año Que sea el siguiente Pero que al final Se va a morir Posibilidades Pues que el club Vaya creciendo Como está haciendo Se vaya quitando su deuda Vaya teniendo posibilidad Cada año De tener un poquito Más de presupuesto Para poder tener Un equipo más competitivo Y que eso a lo mejor No te da tampoco La seguridad de poder Estar en categoría Pero bueno De alguna forma Así es como funcionan Los equipos Pero bueno Nosotros Desde nuestra humildad Vuelvo a repetir Y se nos conoce en todos sitios Y el año pasado Se nos conoció en todos lados Venía en televisión De todos sitios De Europa De China A ver cómo jugaba el equipo Yo creo que eso Tiene que ser una muestra De orgullo y de satisfacción Porque eso no al final Solo para nosotros Para el equipo Eso al final es para toda Vallecas Y para todos los rayistas Y para todos los vallecanos Entonces bueno Pues esa es la idea Con la que seguimos trabajando De mantener un año más El equipo en primera Indudablemente Que vamos a sufrir El otro día salía Del día del Málaga Y me dice una señora Ay cómo nos hacéis sufrir Y yo decía señora Mire usted Si ya encima nos pide Que no hagamos sufrir Ya entonces ya Ya se nos sale Ya no podemos más Estamos yendo al límite Pues claro que hay que sufrir Solo faltaría Que no sufriamos Bueno Pero si al final Ese sufrimiento Vamos a intentar llevarlo A que sea una alegría Para todos Bueno tú cuando venías Al rayo Ya sabías dónde venías Sabías que era el club Con el presupuesto Más pequeño de primera Que las plantillas Se cierran a última hora Con lo que pilla Felipe Viñambres por ahí Tú eso lo afrontas Con valentía Y dices Vamos allá Y sobre todo Ya no solo el primer año Sino este segundo En el que me quedo aquí Yo sé muy bien Cuál es el proyecto Y cuáles son las dificultades Del proyecto Pero bueno Lo he dicho muchas veces Yo soy una persona Que me llevo por Por las sensaciones Y mi sensación Era el año pasado Que mi sitio estaba aquí Y luego las decisiones No están para lamentarse O para vanagloriarse de ellas En función de cómo te vayas Sino están para tomarlas Cuando las tienes que tomar Y que en aquel momento Tuve que tomar una decisión Y tomé la que creía Que era acertada Que era la de quedarme aquí Y el día que crea Que mi sitio está en otro lado Pues me iré Yo no sé Yo para eso soy una persona Muy clara y muy transparente Y cuando estoy a gusto En un sitio Estoy a gusto Y quiero seguir trabajando En ese sitio Entonces bueno Si algún día llega el momento En el que me tengo que marchar A otro lado Pues me marcharé Y no pasará nada Y vendrán otros entrenadores Como tantos han pasado por aquí Que intentarán de hacer Lo mejor que lo he hecho yo Y el rayo seguirá Y la vida seguirá Y todo seguirá adelante Pero bueno Si es cierto Que yo no pongo como excusa El hecho de que tenemos Este presupuesto No, no Como excusa Porque yo no soy una persona Tampoco de muchas excusas Yo sabía lo que me tenía Yo sabía cuál era El presupuesto del club Yo sabía las posibilidades Que había Y sabía la dificultad Que entrañaba El ser entrenador De este equipo Y la asumo Con total valentía Con total responsabilidad Y no me arrepiento En absoluto De la decisión que he tomado En ese aspecto Has temido Como se suele decir Has temido Por tu puesto En el rayo No, no Mira, cuando se saca El curso de entrenador Hay una asignatura Que pone No temer por tu puesto Tú cuando llegas a un club Cuando llegas a un club De fútbol Lo que no puedes estar Es Creyendo que te No Si tiene que pasar Pasará Esto Es algo inevitable Si tiene que pasar Por mucho que te preocupe O por mucho No vas a cambiar Es decir Lo que sí puedes hacer Es centrar toda tu atención En el trabajo Para que eso no llegue a ocurrir Yo lo que sí tengo Muy claro también Es que aquí Bueno, entiendo Que la gente Es consecuente Y responsable Con lo que realmente tiene Pero que esa decisión Le puede llegar A cualquier entrenador En cualquier situación En cualquier situación Yo he visto entrenadores Que lo han echado yendo Segundo y tercero Aquí no está nadie Aquí no está Aquí no está nadie Exento de esa posibilidad Es decir Cuando te haces entrenador Sabes que Tu puesto No solo ya depende De los resultados Depende de muchas cosas Depende del juego Depende de cómo te llevas Con el presidente De cómo te llevas Con la historia deportiva De cómo te llevas Con los jugadores De cómo te llevas Con la afición Es decir Hay tantos factores Que pueden hacer Y pueden desencadenar Que un entrenador Se vaya de Y tantos externos a ti Y tantos externos Que no puedes controlar Que no puedes controlar Y decir Porque yo no vengo aquí Para caerle bien a nadie Y usted Pues si no le caigo bien Pues vamos a hacer No es mi intención Claro Yo vengo aquí a entrenar Y a intentar sacar resultados Y a intentar hacer mi trabajo Con la mayor dignidad Y con la mayor profesionalidad posible No, es que usted Es que usted Es muy No sé Es que usted Es muy cieso Como dicen en mi tierra No usted Bueno, pues yo soy como soy O usted es como usted O como es Y cada uno es como es Es decir Lo que sí está claro Es que un entrenador Se le lleva a un equipo Para ciertas cosas Lo mismo con un jugador Lo que se le pide Es que haga su trabajo Que Bueno, usted no me cae bien Ese jugador Bueno, usted Es que aquí no lo hemos traído Para que sea amigo de nadie Lo hemos traído Para que juegue al fútbol Exactamente Y para que haga su trabajo Bueno, pues No, no temo Pero no ahora Ni temeré nunca El día que el tema Por mi puesto de trabajo Me dedicaré a otra cosa Bueno, vamos a ver rápidamente La clasificación Y seguimos charlando Con Paco Gémez Pues es esa la clasificación Como dice Paco Todavía quedan Muchos partidos 14 Pero bueno Es curioso Para Para variar Ver a tres equipos empatados En primera posición Lo curioso sobre todo Ver al Atleti En 60 puntos Sí, sí, sí Igualado con los otros dos Y luego también Bueno, la temporada Que están haciendo Los equipos vascos Es también Muy meritoria Sí, antes en los resultados No habíamos comentado Que primera derrota En el nuevo San Mamés En el nuevo San Mamés Sí, y el gol de Granada Gol de Pitti Gol de Pitti Un viejo conocido Y lo que decíamos Que bueno, están Pues eso Los tres primeros Luego hay Pues el Atlético Villareal La Real Sociedad Hay destacados Luego otros equipos Que luchan ahí Por un séptimo puesto Que te puede dar Praza Europea También Porque Por lo de Si llegan a la Copa Bueno Sí La final va a ser Madrid-Barcelona Y ya el séptimo puesto Es prácticamente Europea Y entonces Y luego al final Pues hay un montón De equipos Que se están metiendo Poco a poco Lo hicimos la semana pasada Uno de ellos Es el Getafe Sí, el Getafe Que da una dinámica Así negativa Y al final Pues están ahí El Málaga Si no gana Tiene 24 puntos El Getafe 25 De lo mismo que la Almería El Che y Osasuna 26 Está todo muy igualado Hay muy pocos Muy pocos puntos de diferencia Lo que sí está claro Es que la obligación De los equipos Que estamos por atrás Es la de meterle presión A esos equipos Que están por delante Y la única manera De meterle presión Es ganar el partido Así para que ellos Todavía tengan mucha más presión De seguir De tener que ganar Ellos tienen un pequeño colchoncito Muy pequeño Para todos los partidos Que quedan todavía Pero indudablemente Lo que hay que intentar Es que ese colchón No vaya más Y sobre todo Si es posible Que vaya menos Para que ellos sientan Que los equipos Que vienen por atrás Sobre todo nosotros Bueno, pues estamos ganando partidos Estamos presionando Y que eso a ellos Les suponga Jugar con cierta presión añadida Para que les cuesten Más ganas partidos Pero sí es verdad Que sí hay algunos equipos Que bueno Que puede parecer Que con 4 o 5 puntos Parece que tienen un colchón Pero eso son dos partidos Y en dos partidos Al final las cosas cambian mucho Es lo que decíamos De esos equipos Que van Ahí yo veo un poco Dos equipos Que van Una trayectoria Digamos Contraria Que es El Getafe Que lleva una trayectoria Ahora Pues muy descendente Y el Celta Que lleva La trayectoria contraria El equipo que se ha visto Muy abajo Y ha ido sacando partidos Partidos Está en 29 puntos Me parece ahora Que es a 8 ya Del descenso Que está muy bien Y otros equipos Que como caso Del Granada O el Málaga Que no son equipos Que se veían ahí En ese momento Y le están viendo Un poco también Las orejas Al Lobo De por dónde está el descenso Equipos como el Elche O Asuna O Almería O nosotros O el Valladolid Pues sabemos Dónde vamos a estar El hecho de estar ahí abajo Equipos como Por ejemplo Como Getafe Como Málaga Como Granada Tiene Tiene Dos Digamos Dos perspectivas Una La que Le puede Le afecta negativamente Ya es que son equipos Que no están hechos Para estar ahí Ni son equipos Que están Digamos Con esa mentalidad De pelear ahí abajo Pero luego Tienen una muy positiva Y es que es un equipo De mucha calidad Y entonces Son equipos que Con poquito Te van a ganar partida ¿Cuál va a valer más? Pues eso dependerá De la situación De cada uno Pero claro Tú ves por ejemplo Los jugadores que tienen Granada O los jugadores que tienen Málaga O los jugadores que tienen Getafe Y te resulta difícil Creer que esos equipos No vayan a ganar partida Solo por la calidad que tienen Si es cierto Que por ejemplo Hay otros equipos También como el Betis Que le está pudiendo más Esa segunda Esa primera opción Digamos De persian En esa situación Que se están ahogando Y que no pueden hacer Absolutamente nada por salir Y le está pudiendo más Que toda la calidad que tienen Y de que todo su presupuesto Y todos sus jugadores Pues eso es lo que hay que intentar Que pase con este equipo Que tenemos por delante Pero depende mucho también De lo que hagamos nosotros Y no solo de lo que ellos Sigan fallando Sino de que nosotros Seamos capaces de dar un paso adelante Y seamos capaces de acercarnos Sí, hay años que bajan equipos De esa calidad Porque se ven en ese momento En el caso del Villarreal Hace un par de años El Villarreal se ve en esa Vorágine El Betis yo creo que es el caso Más importante de este año Salvo que se pueda meter ahí otro Pero el Betis es un equipo Que el año pasado De hecho hubo UEFA Estaba jugando todavía Es decir Con una plantilla importante Con un desembolso económico Bueno pues Para lo que es Para lo que es la ciudad Acorde con lo que es Sevilla Y sin embargo Bueno pues mírate donde se ve Con el agua al cuello Ya son 10 puntos Eso tiene que remar muchísimo En el fútbol no se puede decir nunca Pero la dinámica Que tiene ese equipo Realmente no es No es como por ejemplo Como he dicho La del Celta Un equipo que ha ido Cada vez de menos a más Y que ha ido saliéndose El Betis lo tiene complicado Lo tiene difícil Pero bueno Es verdad que quedan muchos partidos Que quedan muchos puntos Y todavía no se puede decir Que ningún equipo Este desahuciado Ni muchísimo menos Una cosa te voy a preguntar Que me lo han preguntado Amigos míos Dispara Una curiosidad ¿Tú qué piensas Cuando llegas a una rueda de prensa Que has jugado No sé Con el Elche O con cualquiera Y te preguntan Por el Madrid Y por el Barcelona Vamos a ver Yo entiendo Para eso siempre soy muy respetuoso Siempre y cuando las preguntas Sean respetuosas también Por supuesto Mi obligación es responder Por eso me siento Una de la prensa Para responder A las inquietudes O a las dudas O a las preguntas De los compañeros Que se sientan enfrente Y creo que hay que tenderlo A ciertas cosas Porque es parte De nuestro trabajo No creo que sea algo especial Pero sí que hay algo que hacer Con dedicación y con respeto Igual que se hacen otras cosas Pero claro Lo que tú dices Si yo mañana Me enfrento a Sevilla Y a mí que me importa El Madrid y el Barça Bueno pues yo le respondo Por educación Usted me hace una pregunta Del Barça En una connotación En la que creo Que no tiene sentido Pero si usted me pregunta Por los calzoncillos Que llevaba Cristiana Como preguntaron En una rueda de prensa Bueno pues yo le respondo Por educación más que otra cosa Que posiblemente Esas preguntas Cuando no hay ni el lugar Ni el momento Bueno pues posiblemente Pero bueno Si te las hacen La tienes que responder Sí aparte Toda la semana pasada Sacan el tema De que cuando Buscaban entrenador Para sustituir A Tito Vilanova Con el Barcelona Que salió No sé si fue nada Eso en marca Que los jugadores De Barcelona Habían dicho Que Paco Era uno de los que Sí bueno Qué pena que no le hiciera En caso Bueno son noticias Yo no digo ni que sean verdad Ni que sean mentira Pues no lo sé decir Yo me imagino Que la gente Cuando saca algo En un periódico Pues sus fuentes tendrá Y por algo lo harán Pero bueno Es verdad Que antes del partido Es normal Que se mueva un poco Todo eso Y que se vean Distintos puntos de vista Bueno pues a lo mejor Noticias como esa O otro tipo de noticias Bueno eso es normal Porque hay que rellenar mucho Hay que dar mucha información Sobre ese partido Y hay que dar muchas noticias Pero bueno Estamos hablando de otro tema Ya en una rueda de prensa Por ejemplo de un partido Que ha acabado Que lo normal es que las preguntas Vayan todas encaminadas A ese partido Y no a lo mejor A los carseños de Cristiano Bueno pero es que si me pregunta yo Le contesto Que no hay ningún problema Sí ahí tiene que buscar El antes del partido Y luego el después El tema El del después Pues me imagino Ya lo has explicado En varios medios El tema del cambio de Arbilla Y el tema del bailecito Famoso de Neymar y Alves Sí bueno yo lo del bailecito Ni lo vi Ni lo vi No me fijé en eso No estoy a esas cosas Es decir No voy a entrar a valorar Si era correcto Si no Es decir Que tampoco merece la pena Ahora gastar energía En esas cosas Es decir Más allá de eso Bueno Son jugadores tan grandes Y están en un equipo tan grande Y posiblemente van a estar Toda su vida En equipos grandes Que no van a saber Lo que es ir perdiendo 0-6 Y que dos jugadores Te bailen allí No lo van a saber Y es una pena Porque deberían saberlo Deberían de sentirlo Para luego Poder tomar sus decisiones Y decir Bueno mucho Esto me ha pasado a mí Y seguramente no me gustó Ni un pelo Pero no le voy a dar Mayor importancia Es decir Lo del cambio de Arbilla Bueno pues eso Como es algo más Del partido Pues sí que te lo aclaro Fue una decisión técnica Creía que en ese momento Pues había que sacar A otro jugador allí Y así lo hice Es decir Muchas veces la gente No entiende Por qué en un Bueno pues es en ese minuto Porque yo creí conveniente Que fuese en ese minuto Que luego yo también Me puedo equivocar Indudablemente Cuando tomas tantas decisiones En tantos momentos Y el trabajo De un entrenador Es estar constantemente Tomando decisiones Es normal que te equivoques Que solo faltaría Que acertar a siempre Entonces sería la leche Bueno pues El cambio de Arbilla Es un cambio técnico Como se puede hacer otro Como hice el de Longo Como hice el de No sé quién salió más En la segunda parte Cualquiera que hice Lo hice Porque en ese momento Creía conveniente Tener que hacerlo Ahí está Se acaba Y no pasa absolutamente nada Es decir Los cambios no se hacen Ocho por lo menos No los hago Por capricho Porque en un momento dado Creo Que hay ese cambio necesario Por muchas razones Porque veo que hay otro jugador Que puede darme algo más Porque a lo mejor Creo que el jugador Que no está dando Lo que yo creo Que debe dar O porque está metido En una dinámica Que no es buena Y que creo que lo mejor Es sacarlo Y no dejarlo en el campo Según salen Ver las imágenes Cuando sale la jugada Que te enfadas ¿No? Sí, no, pero bueno Me enfado No, me enfado Porque es el segundo gol Que encajamos Y es una jugada Que es totalmente evitable Entonces ese es el enfado mío Porque sabíamos Que al Barça No le puede dar nada Es un error Que bueno Se cometió Él creyó conveniente Jugarse ese balón Y se equivocó Y nos costó un gol Y no pasa absolutamente nada Es decir Pero lo que sí entiendo Es que después de haber cometido Ese error Dejarte en el campo Contra lo que tienes enfrente No es No porque tu cabeza Seguramente no va a estar En lo que tiene que estar Entonces creía conveniente Cambiarlo Por dos Por bien del equipo Y por el bien suyo Esa fue un poco la decisión Pues nos la aclara Nos la aclara muy bien Sí, bueno Además Bueno, ya sabemos lo que hay Los jugadores que han venido Y luego además Tampoco hemos tenido Mucha suerte con las lesiones Sobre todo en defensa Tú que eres defensa Te las has visto Y te las deseado Para tener una defensa Base, ¿no? Porque Hemos tenido muchos Muchos problemas Muchas, muchas lesiones Y bueno Y hemos tenido que estar Utilizando jugadores Que bueno A lo mejor No es su sitio No es su sitio Especial El jugar ahí Pero bueno Son jugadores que no lo pueden hacer Incluso algún día Hemos utilizado Tito de central Y si hay un momento Hemos utilizado a Nacho De lateral derecho Había momentos Y cuando no te llegan Los efectivos Tienes que invertarte En lo que tienes Y tienes que jugar Con lo que tienes Entonces bueno En ese aspecto Tampoco es una excusa Porque todos los equipos Es verdad que tienen lesiones Pero nosotros este año Ese aspecto nos ha golpeado Fuerte Tuvimos a principio De temporada La de José Carlos Que prácticamente Le ha quitado Casi todas las temporadas Luego traemos Como recambio De José Carlos Y resulta que le pasa Exactamente lo mismo Es decir Que en ese aspecto Bueno pues sí Que hemos tenido Demasiadas lesiones Y eso es un factor También negativo Un equipo como nosotros Una de las Digamos De las cosas Que intenta Tener controlado Es que Tener el máximo De jugadores A disposición Y nosotros este año Pues eso Ha sido difícil Detenerlo Ahora parece que En este último tramo Parece que empiezan A estar todos Medianamente bien Entonces bueno Pues eso también Es una buena noticia Porque tendremos Más opciones Donde escoger Y si no siempre Está la cantera En un equipo Como el Rayo Hay que tirar de cantera Si o si Siempre Siempre ¿No más tú has hecho Desde el pasado Por Nacho Por ejemplo Primero por Por obligación Y segundo por convicción Yo soy un enamorado De la cantera Me encanta ver No solo al B Sino a los juveniles A los infantiles Siempre que pueda A chicas Siempre que puedo Estoy por hacer deportiva Viendo partidos Porque creo que el Rayo Es un equipo Que necesita Necesita porque La gente lo demanda Si el público Quiere ver A gente que se ha criado En la categoría inferior Del Rayo Jugando en el primer equipo Y segundo Porque el club Necesita El club vive En buena parte De los posibles Traspasos que pueda hacer Y la mayoría De esos traspasos Vienen de jugadores De la cantera Entonces bueno Pues nosotros Hemos hecho debutar Ya muchos jugadores De que estoy aquí En el primer equipo Y lo vamos a seguir haciendo Siempre que lo necesitemos Si esta temporada Hemos jugado ya en Barba Hemos ido convocados también Como Mario Mario Ramiro Siempre que podemos Tiramos de ellos Entre otras cosas Porque bueno Cuando están dando Un buen nivel En su equipo Pues siempre que tenemos Alguna necesidad En el primer equipo Pues tiramos de ellos Y si los tenemos que poner A jugar No hay ningún problema Es decir Es parte también De la idiosincrasia De este club Y como tal Hay que entenderlo Este año es un poco Más complicado Porque el año pasado El filial está en segunda B Este año está en tercera El salto Son los jugadores Mucho más jóvenes El salto ya es más complicado ¿No? Sí Sí Bueno Quiero en una categoría Bueno pues No es que sea algo trascendental Pero sí que Que los aleja un poquito más ¿No? Entre otras cosas Porque ya en ese equipo De tercera división Ya metes muchos juveniles Empezas a meter Empezas a jugar Con distintas edades Entonces bueno Pues claro El salto a primera división Es mucho más Más difícil ¿No? Pero bueno Aún así Llega el momento En el que hay que tirar de ellos ¿No? Como así hemos hecho Y cuando lo hemos hecho Tampoco nos ha pesado Ni muchísimo menos Al revés Encantado Muy orgulloso De tener la cantera Que tenemos Creo que el rayo Tiene un buen futuro En ese aspecto Yo estoy harto De ver a juveniles Infantiles Y creo que En los años sucesivos Vamos a tener Muchos jugadores Que van a salir de la cantera Con lo cual Eso es una buena noticia Para el club Y para la gente Vamos a aprovechar Para ver los resultados De la cantera Una cantera Que este fin de semana Pues no ha estado Muy espléndida Como suele ser Otras veces Así que nada Vamos a ver Esos resultados No ha habido Todas victorias Desgraciadamente De hecho Solo ha habido 5 Destacar que El rayo B Ganó En casa El collado Villalba 1-0 El rayo B Que está haciendo Una muy buena temporada Le hablamos con Mariano La semana pasada Le costó Al principio Poder muy jóvenes Pero le ha cogido Ahora El ritmo Y la verdad Que va a ir para arriba El femenino Perdió con el Atlético El Atlético Femina En el último partido De Italia También un poco Mola suerte Porque tuvo dos tiros Al palo Y no se pudo empatar Pero bueno No le perdió Ha pasado ese Verés Que tenían Con dos derrotas Contra el Barcelona Y el Atlético Madrid Un empate con el Atlético Y una victoria Contra el Levante Bueno Siguen estando ahí En esa zona alta Que va del Del segundo Al quinto puesto Más o menos Ha adelantado el Valencia Y el Atlético de Madrid Precisamente Pero bueno Le queda mucha Mucha liga todavía Y todavía pueden Sobre todo Que queden lo más arriba posible Y que lleguen Fuertes para la Copa Que es Que es importante De todo un poco Un Benjamín Descansó El primer equipo Y el segundo Pues 15-0 Casi nada Es bonito ver jugar A estos chavales Que meten goleadas Además se nota mucho En estas edades La diferencia De un equipo a otro A mí lo más Lo que más me gusta De ver a las categorías Inferiores del Rayo Es Más allá de que puedan ganar No Yo creo que en esas En esas edades No es lo más importante Muchísimo menos Creo que Tiene que primar La formación del jugador Por encima De los resultados A mí lo que me gusta Es ver La cantidad de coincidencias Que hay entre los equipos Da igual que sea La Levin Con el primer equipo Es decir Se ha instaurado Una idea de juego En el club Que la están llevando a cabo Todos los equipos De las categorías inferiores Por lo menos Por lo menos de forma general Entonces Bueno Alguna vez he bajado A ver la Levin O ver la infantil Y me hace gracia Ver enanos Que no levantan Medio metro del suelo Que intentan jugar Como es Intentan sacar el balón Jugado de atrás Los centrales se abren Es decir El portero casi no es capaz De sacar el balón Desde fuera del área Así intenta Sí bueno Pues esas cosas Como entrenador También te gustan Y ves que Que todo Digamos que está funcionando De forma coordinada Es decir Que no va cada uno Por un lado Aquí está La labor de Michel También Sí Yo creo que Michel Juanpe Están haciendo Una labor Importantísima Más gente Que hay en las categorías Inferiores José Luis Es decir Hay mucha gente Que está pendiente De esos temas Creo que están haciendo Un trabajo fantástico Fenomenal Creo que están Van por el buen camino Y lo que sí tienen que hacer Es mantener esas ideas Si son las ideas Realmente que el club quiere Mantenerlas Independientemente De cuáles sean los resultados E independientemente De cuál sea el entrenador Del primer equipo Es decir Esas ideas Tienen que formar parte Del club Y seguir así Por los años de los años Tenemos un ejemplo Fantástico Que es el Barça Es decir Que no cambia Su manera de hacer las cosas Es más Todo lo que hace Lo hace Porque encaja Dentro de esa filosofía Pues yo creo que Esa es la forma más sensata De hacer las cosas No estar cambiando Cada año Cada dos años Ahora vamos a jugar así Ahora vamos a jugar de otra manera Ahora como esto no nos va bien Vamos No Si hemos elegido una fórmula Y queremos que esa fórmula Es la adecuada Pues vamos a creer Vamos a trabajar Vamos a comprometernos con eso Y vamos a sacarlo adelante Pero yo creo que van por muy buen camino Además lo bonito Ver a un jugador Que es de la cantera De tu equipo Triunfar por esos campos ¿No? Como Negredo Por ejemplo Hombre Hombre Al final Esto funciona así Yo no conozco ningún jugador Ninguno Que no haya salido de alguna cantera De la que sea Todos han salido de algún sitio No sé Bueno Pues el rayo Aparte que está trabajando muy bien Tiene muchísimos niños Con lo cual Quiere decir Que con ese trabajo Y con la cantidad De probabilidades que hay Creo que pueden salir muchos jugadores De los cuales Se puede beneficiar El equipo Y luego por supuesto El club Haciendo futuros traspasos Si es que lo necesita Y mandando a jugadores A sitios donde Bueno Donde puedan jugar En grandes equipos Y donde puedan demostrar Lo que vale Bueno míster Entonces A localistas que nos vean Hay que tener esperanza Se puede salir ¿No? Siempre No Mira Yo te digo una cosa Y no te la digo Sí Por supuesto que me puede equivocar Indudablemente Pero yo estoy convencido De que nosotros No vamos a descender Yo estoy convencidísimo Y no lo digo Porque la gente Diga Es que es lo que tiene que decir No mira Si no lo creyera Me caería No diría nada Yo soy una persona Muy clara Y los que me conocen Saben que normalmente No digo las cosas Por decirla A mí si me pregunta Oye bueno Y nos vamos a salvar Y si no estoy seguro Te empiezo a hablar aquí De otras cosas Y no te digo nada Pero que yo esté convencido De que al final Nos va a costar Vamos a sufrir como perros Como estamos sufriendo Pero al final vamos a salir Nos va a costar mucho Pero al final vamos a salir Ese es mi convencimiento Y por eso No estoy intranquilo Estaría intranquilo O estaría mal A ver si viera que Bueno que no hay posibilidades Yo veo al equipo trabajar Veo lo sacrificado que hay Veo la actitud que tiene Veo que es un equipo Que es lo que hemos comentado antes Es decir que la competición Pues muy fuerte que le pegue No acusa esos golpes Sino que se levanta enseguida Y afronta el siguiente partido Y eso es fundamental Para poder seguir de ahí Entonces Yo creo que lo que tenemos Que tener ahora Sobre todo es tranquilidad La situación es complicada Si no tienes tranquilidad Es imposible salir Siempre a ellos Le pongo el mismo ejemplo Una persona que se está ahogando En mitad del mar Como pierde la tranquilidad Entonces cuando no tienen Ninguna opción Ninguna Te ahogas seguro Pues esto es un poco parecido Y aquí hay muchos estamentos Que tenemos que mantener La tranquilidad Desde nosotros Los jugadores por supuesto La afición El club Y es el momento De mantener la tranquilidad Y por supuesto De tener esperanza Es decir Este equipo se ha caracterizado Siempre por ser un equipo En el que la ilusión Y la esperanza No supone Nada Que nos cueste esfuerzo Es decir Nos sale sin querer Bueno pues ahora es cuando Realmente nos tiene que salir Y ahora es cuando realmente Tenemos que estar todos juntos Porque al final Lo que se consiga Que yo espero que sea para bien Va a ser para todos No va a ser solo para nosotros Sino sobre todo Para la afición Para el club Para Vallecas Y para todos los estamentos Que rodean al club Y al equipo Yo creo que quizás el ejemplo Es el partido del Málaga En Vallecas En el que Se vio una actitud Muy buena del equipo Con mucha lucha Jugando muy bien Sin muchos fallos Y luego en la grada También había Un gran ambiente No estaba allí en el campo Pero se notó Que había Gentecilla Con la formación Nosotros intentamos ahora Por ejemplo Con esta promoción Que se va a hacer Para estos dos partidos Para el partido del Málaga El partido del Valencia Además dos partidos Que son domingos A las 12 de la mañana Que creo que es De las mejores horas Que podemos poner el partido O sea no hay excusa Con el tema del horario Creo que es una buena Una buena Un buen momento Para que Para que todo el mundo De un paso adelante Y se vaya ese día Vaya de cabeza Y de una vez Somos capaces de llenar De llenar el campo Yo creo que es el campo Más grande del mundo Yo lo he visto Solo una vez lleno Y fue en mi etapa De primer jugador De la primera edición No sé si te acordarás Contra un Atlético de Madrid Que fue el último año De Pablo Futre Que la gente estaba subida Hasta en la pareja Que hay detrás En el tejadillo Que es más que Me gustaron al club O sea porque la gente No cabía Sí pero abrieron las puertas El descanso O se rompieron los tornos No sé qué pasó Pero materialmente No cogía a la gente En el campo Yo soy la única vez Que lo he visto lleno Bueno pues Quiero volver a ver lleno En Vallecas Porque yo creo que Podemos hacerlo Con unos precios Fantásticos Que ya tengo los dos partidos Dos partidos de primera edición Por ocho euros Yo creo que ya no se puede pedir Ante dos buenos equipos Y además para ayudar A tu equipo Que lo necesita Que necesitamos a toda la afición Necesitamos a todos A todos los rayistas En Vallecas Y en un horario Que yo creo que es fantástico A ver si somos capaces Nosotros también De ofrecerle lo mejor Que tengamos Porque eso será una buena señal De responder a ese agradecimiento Que se merece la gente Que va a pasar Una hora y media Con nosotros Y que sufre Y que se alegra Y que llora Y que se ríe Dependiendo de lo que nosotros Lo hagamos Nos esperan dos domingos Pues vitales Estos dos domingos Pueden ser Sí Para nosotros pueden ser Definitivos todavía no hay nada Estos partidos son un poco Como los del Málaga Recordad lo que hablamos del Málaga Decir que no eran definitivos Pero que sí eran muy importantes Yo viendo un poco Los enfrentamientos que hay Por ahí De otros equipos Que están por delante de nuestra Si nosotros somos capaces De sacar estos dos partidos adelante Nosotros ya no va a ver Quien nos pare Puede ser algo parecido Un poco a lo del Celta Ganar al Sevilla Al Valencia en casa Además dos equipos De entidades Dos equipos importantes Eso supone Una inyección de moral Y de confianza Y de ver solo Que ya solo puedes ir Para arriba Es importantísimo Entonces creo que Con esa importancia Hay que tratarlo Y con esa importancia Hay que afrontarlo Bueno, muchas gracias Míster Ha sido un placer Un placer Ha sido un placer Que estar aquí en Teleca Y que todo vaya bien Que es lo que queremos todos Seguro No me cabe ninguna duda De que va a ir bien Y el año que viene Seguirá haciendo historia ¿No? Y el año que viene Pues intentaremos Primero vamos a sacar este Y luego el año que viene Cuando llegue Ya lo afrontaremos Pero bueno Encantado Yo siempre he dicho Que voy a estar Donde me apetezca estar Donde me encuentre a gusto Y como hasta ahora Esto está siendo aquí en Vallecas Pues seguiré aquí ¿No? Cuando por una de las dos partes Pues no estemos a gusto O ellos conmigo O yo con ellos Pues será el momento De coger la maleta Y tirar para otro lado Pero creo que ese momento Todavía no ha llegado Yo le voy a proponer a Paco Que nos veamos otra vez A final de temporada Que venga otra vez Para vernos Con el equipo Con el equipo salvado Eso está hecho Eso sí Pues nada Dicho queda Bueno Y ahora a ganar al A ganar al Sevilla Bueno Espero que te hayas pasado Muy bien Muy bien Muy ameno Muy bien No te mostré a ningún bailador Nosotros Pero bueno Tampoco Tampoco era el momento Cada cosa Cada cosa Tiene su momento Cada cosa tiene su lugar Me lo he pasado muy bien De verdad que Ha sido un placer Estar aquí con vosotros Y nada Y animaros también A que sigáis Adelante Que también sé que tenéis Muchas dificultades Para tirar esto adelante Somos el rayo de las televisiones Pues eso Entonces que os voy a contar Yo a vosotros No, os voy a contar Bueno y antes de irnos Vamos a ver rápidamente Los partidos que nos esperan Este fin de semana En la cantera del clavecano Ya sabéis que el primer equipo Juega el domingo a las 12 Y el resto de partidos Aunque todavía Algunos horarios Que no se conocen Son esos Destacar que el rayo B Juega en los Llévenes A las 12 También Una jornada el domingo Muy interesante Y los femeninos no juegan Descansan Y los juveniles Juegan el A y el B El domingo a las 4 Los dos El rayo El juvenila Contra el Puente Castro Y el B Contra el sitio de Gran Juez Los demás Pues ahí estáis Viendo Destacar El partido El cadete B Contra el Atlético de Madrid Zan Partido Interesante Suerte A los chicos de Galapero Sí Y nada Que ganen Que nos den muchas alegrías ¿No? Sí Eso es lo que tienen que hacer Sí Además lo hacen O sea Tampoco Tampoco hay que pedirle mucho más Porque lo hacen Lo hacen muy bien Es verdad Pues nada Muchas gracias Paco Muchas gracias Ángel Hasta la semana que viene Que gane el rayo Y aupa Tampoco hay que darles Sí Suscríbete KR Tampoco hay que pedirle mucho más Como un fomo Desde acá